Zona de obra, esto es lo que te quería decir antes Lo único que podemos perder son 5 minutos de... Mata moscal, después ya es cuando... ...desatamos nuestro potencial La última, la última Se ve que es algo psicológico, porque con los colegas, con la pandilla y el fallout igual La ulti, la ulti 25 minutos Infiltrense, ataquen y arrasen con todo Pierda, haber confundido el botón Lo que no voy a entrar por la azotea o si No, 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 arriba del tono Al edificio, eh... Al edificio de la derecha, mediano En el segundo piso voy a entrar ¿Cómo que he entrado el tirón? De margen que vengo mucho Un p40 El tigre El tigre Oye, ¿puede ser que estemos solos? Yo creo que arriba mía puede que haya alguien. Este eres tú el que escucho nada más, ¿no? Yo estoy al lado tuyo, sí, acercándome a ti. Voy a subir por la rampita esta, ¿vale? Se ha detectado un posible cierre del círculo. Se recomienda reubicación a zona segura indicada. ¿Que yo? ¿Que hemos salido solos? Pero si yo he visto un montón... ¿A qué ganchos? He visto un montón de paracaídas aquí, tío. Tú lo has visto también, ¿verdad? Pues no muy bien, la verdad. Soltamos aquí. Ah, de 40. Puta gorra, eh. Yo no me he fijado, la verdad, de sonido muy fatal, tío. No, pero yo he visto un montón de paracaídas en el aire que venían para acá, tío. Yo he visto irse, eso sí, para afuera de los edificios. Cerca, pero fuera. Mirando a ese. Un chaleco del 1 aquí arriba, eh. Pues no llevo. ¿Dónde? Detrás, ahí, detrás, ahí, detrás. Aquí, mira, ve. Mira, mira. A ver. Esta arma. A ver, que no sé yo si lleva esta o esta. Yo es que me he metido en el... En el segundo piso del tirón. En vez de entrar, la azotea. Entras directamente al segundo piso, te cuela ahí. ¡Oh, no! Que me mato, me mato. No, no, no. ¿Sí? No, 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 he volado. He volado, pero quería volar para entrar fuera. Pero vamos, me comió hasta abajo. Es el del culpete. Que yo está muy... ¡Hola! ¡Hola, el círculo torito! Ya ha empezado la cuenta. Estamos muy lejos, que te cagas. Y ya ha empezado la cuenta. A ver si es que hay... Han cogido un coche. Aquí abajo... Aquí abajo ha habido muertes. Esa gente... Yo disparando a la gente. Ocho. ¿Qué altura están, tío? Es que... Estoy mirando, pero no veo. Nos han quitado el coche. Pues... Te digo una cosa, ¿eh? Tenemos que salir pitando, ¿eh? Sí, sí. Yo ya estaba. Gancho. Pues Gancho... Nos van a venir. Aquí... Aquí a veces hay un... O había... Entrega de suministros en camino. Pues para ti... Te he visto ahí en minimapas recortando... Recortando metros. Un coche ni nada, ¿eh? Joder, con lo tranquila. Para una vez que pillamos tranquilo, eso. A nuestro antojo. Oye, ¿no puedes engancharme? No. No. El gancho es mí. Jeje. No. No. Hay juegos que... Hay juegos que... Y él te acerca al enemigo. Un gancho, no me voy a quedar. Llego un radar, ¿eh? Por si... Cuando lleguemos a algún... Poblado. Uh, esto es... Vale. Antenas, ¿eh? Hay un coche allí, ¿eh? Pero otro abrazo. Abrazo. Cogemos el coche o nos vamos andando. Tú diré. Tú diré. Tú diré. Anda, anda, ¿no? Anda, anda, anda. ¿Esto lo has loteado? Ya lo tengo. Ya lo tengo. Un... Un spray. Uh, voy. Yo coge el coche porque igual hay que atravesar. Sí, sí, hay que atravesar. Igual hay que atravesar y como salte... Como sacante un drop... Como encarte un drop... Eh... Vamos por el puente, pero te quedas por aquí y cruzamos a nado, ¿no? O por aquí. Por aquí en medio. Cruzamos... ¿A nado? Por el... Por el túnel este, ¿sabes qué te digo? Sí. De fábrica. ¿Nos persigue Lely ese o cómo? No. Si... ¿No intentaríamos hacer un drop? No han disparado, eh. Sí, a Franco, además. No, se han tirado... ¿Se han tirado los dos tíos de detrás? De Lely. No. No miraríamos a hacer un drop con el coche ya que... No, de momento estoy viniendo a donde tú has dicho. ¿Aquí? ¿Nos quedamos por aquí? ¿Pero vengo hasta el borde o no? Atención. Se espera que se cierre más el círculo. Muévanse a la zona oscura. Venga, de momento ya ha ganado chaleco. Y... Y cerré con todos los accesorios. Ahora le quitamos el silenciador. Un coche. No, el tío yo se me ha escapado, eh. ¿Cómo se te ha escapado? Se me ha escapado. Tira un peor. La granada, eh. Pues... Hay gente en el otro lado. Sí. Pues... Esas casas son... En la azotea, tío. Donde... ¿Hemos tenido el sándwich ese antes? Pues esperamos que vengan... Gente... O nos colamos por el... ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos ya? ¿O...? Yo... Yo me iría ya, eh. ¿A nado o en coche? Segundo. Felices. ¿Dónde está Lely? Ah, se han tirado los dos. Venga, pues... A nado o en coche. ¿Te prefieres? Voy pa' ti. ¡Uh! Franco a la izquierda. Supongo que no ha espanado a otro. El círculo está próximo a cerrarse. Pónganse a salvo. Hostia, hostia. Qué susto. Quería recordar que se podía respirar en el... Coge, coge. Coño, que ahora no me acuerdo de coger las cosas, tío. Flipa, que no me acuerdo de coger las cosas. Eh, gente. Mierda. No, no. Que... Que no sé cuál es el puta botón es el de subir y bajar. Estamos muy mal aquí, eh. Pa' mi. Que no se me acordaba qué botón era subir y bajar en el agua, me. Que hago un... Ni el de coger las cosas, tío. Imagínate. Atravesamos pa... Acá. Hacemos la de antes, la misma de que hemos ganado. Venga, sí. Estamos ahí... Me meto aquí, eh. Coche, esto creo que está looteado. Sí, está looteado. Sí. Balas no hay, por lo menos. Bueno. Voy para arriba. Wow. Podemos ver, aquí hay balas. No hacen falta. Vale, veo a los Mendas, eh. En 2'55 en la JTA. Está bajado. Vale, se va a acampar otra vez. Nos vamos, nosotros también. Vamos otra vez. Pero a la derecha, perdona. A la derecha se ha ido el Mendas. Un rechazo mía. 2.000 puntos en... ...el reticiero me hagan. Ojo, hay peña... Hay peña por todos lados, eh. Qué hacemos, chup? Uf, para allá donde queremos ir. Para allá donde queremos ir, hay gente. ¿Detrás de...? Todaña que fuerza. ¿A detrás de la piedra esa que es? Aquí podemos aguantar, eh. Bien, bien, bien. Se espera que se cierre más el círculo. Muévanse a la zona segura indicada. Zona segura. Que izquierda hay gente, eh. Sí, para donde vamos también, porque... Allí arriba en las cazas he visto gente, eh. En 330. Aquí es una piedra de la buena. Pues esta piedra es... De ganar, eh. Vale, tú me miras a mi espalda, ¿no? Yo la tuya, ¿qué quieres? Esta piedra es de ganar, eh, David. Es la cuadradita esa. Sí, sí, la esquina. Buah, tontos francos, tío. Qué cabrones. ¿Qué se lo quitamos? ¿Tengo 10 ganchos? Debe decir una cosa. Debe protegerme. Atención, cierre de círculo inminente. Un poco me protejo ahí. Hostia, que tengo un... Y yo no me he dado cuenta, tío. Un trauma. Yo tengo un radar. Yo tengo un radar, eh. Un trauma tengo ya. Me sudan las manos. Tengo un sensor. Si me asomo a ver tu espalda, me quedo muy expuesto, tío. Tásame, yo escucho. Tengo puesta la ventaja de la oreja esa. ¿Cómo se llama la ventaja? Conciencia. Cállate. Me ha visto, eh. Me ha visto. Me ha visto. Está cego conmigo ahora, eh. Estás apuntándole, ¿no? Sí. No te preocupes, que estoy... Mira mi flecha. Vale, vale. Mira mi flecha. ¿Qué es que me asome? ¿Hago el baiteo? Tiene uno, tiene uno detrás de tu piedra, eh. A tu espalda. Lleva toque, lleva toque. Va muy tocado, eh. Va muy tocado. Por mi lado. Venga, uno por cada lado. Vamos. ¿Vuelvo a esa zona? Sí, ¿no? Lootea. Eh, acabo de ver gente. Aquí la lápiz. Aquí la lápiz. Aquí la lápiz. Joder, tío. Que no se cogen las cosas. Voy para allá, para tu... ¿Vas tú? Hacemos relevo. Atención. Se espera que se cierre más el círculo. Muévanse a la zona segura. Llevo muchas cosas, tío. Mira, eh... Dos no... Qué susto, maldado. En 290 había gente. Este es uno que hemos loteado. ¿Y el otro dónde está? Lo he hecho yo, lo he hecho yo. Ahí atrás. Cubro, cubro, cubro. Por si pillas cosas. Mira, en esa puta casa que ves ahí, en 290 hay gente, tío. Guavía. Pues tenemos que movernos, eh. Torito, quedan... Me tiro silencio mortal, eh. Hostia, a mí que me queda. Quedan tres. Quedan tres. Tíratelo todo. Yo también me voy a tirar... Atención. Cierre de círculo inminente. El radar a estas alturas... Lo tiro hacia donde queramos ir. Sí, eh. Espérate. Uy, con silencio, eh. Este nada... El otro que tenía. ¿Tenía ventaja es el otro? Eh... Poca cosa o nada, ¿no? No, nada. ¿Dónde estás? Vale. Me da miedo el borde izquierdo, que siempre acaban ahí, tío. Mira, roca ganadora. Ahí, ahí, ahí. Buen sitio. Sí, pero te has separado. No, estoy al lado tuyo. Uy, aquí no me mola nada, aquí. Miro detrás tuya, Divi. Tengo un radar, eh. A la que cierre... Meto un radar, eh. Hostia, qué mal estoy aquí. ¿Qué? Te miro detrás, eh. Hay unos sueltos, así. A ver si aprovechamos el... Si se dan entre ellos. ¿Qué van a estar del otro lado de la loma, no? No tengo ni idea. Gente. Notas en 31. Vale. 30. Lo veo. Ha echado a radar, eh. Lo veo. Chaleco 3, chaleco 3. Voy por el otro lado. Chaleco 3. Más lao, eh. Me da como. No de milagro. ¿Muerto? ¿David? ¿Ese aquí va solo? Vale, pues lo único malo de esto es que les decimos dónde estamos. ¡Pepa! Yo, yo, yo. Hay un tirito, eh. Hay un tirito, eh. Hay un tirito, eh. Se espera que se cierre más el círculo. Muévanse a la zona segura e indicada. Chaleco por 3, un segundo. Cúratelo. 1, 2, 3, curao. Fuera. Fuera. No me lo he hecho. Hecho. Atención. Cierre de círculo inminente. Pónganse a salvo. Pónganse a salvo. 1, 2, 3, 2, 5, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 20, 16, 16, 25, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 32, 17, 18, 19, 17, 19, 20, 20, 17, 17, 19, 20, 20, 19, 20, 21, 21, 21. ¿Cómo lo vas a delatar? ¿Cómo? ¿Cómo? Con un... Mierda, ah, vale Eso es tuyo, ¿no? Sí, sí, sí ¿Lo tengo que cubrir? Vale, eh, tenemos una a tu lado Tienes una a tu lado Pero pegadito a ti Está conmigo, está conmigo, está conmigo Me ha dado mucho, eh, curándome Este muerto Vale, nos queda uno, tío El puta radar, tío, menos mal que ha durado Y no te ha visto, se ha cegado conmigo, tío Es que he subido a lo loco, eh Tú por un lado, yo por otro Espera, recargando ¿Dónde estabas? Que no te veo Sí, habría que subir antes de que nos pille el... Yo por derecha, ¿vale? Eh, me dispara Me dispara desde... Arriba el todo, ¿no? Creo que lo veo Cierre de círculo inminente Pónganse a salvo Vale, le rusheo, eh Está tal oro por si me da Tiro granada Eh, lo he visto Está aquí conmigo Tiro piña Tiro piña, aunque no ha ganado Aunque no ha ganado Creo que te ha caído a ti Está ahí En esa roca Bueno, bueno No lo veo, no lo veo Bien El equipo de extracción Que alegría para la vista Todos los objetivos completados Retiren O sea, el ra... El ra...